Jamundí, jueves 9 de mayo de 2024. Llamado a listas, sesiones extraordinarias. Barona Sánchez Santiago. Cabrera Monge José Elber. Buenos días, señor secretario, presente. Calle Cadavid Fernando. Buenos días, presente. Giraldo Rojas y Bón. Londoño Caicedo José Rodrigo. Londoño Caicedo José Rodrigo. Londoño Ceballo Jimena. Presente, buenos días, secretario. López Vidal Edison. Presente, señor secretario. Micolta Silva Rodrigo. Presente, señor secretario, buenos días. Morales Bonilla Luillán. Buenos días, presente, señor secretario. Moreno Carabalillo Brainer. Buenos días, presidente, señor secretario. Navarrete González Héctor Fabio. Buenos días, presente, secretario. Oitor Granada Linive. Ramírez Biafara Pablo José. Presente, secretario. Ruiz Quintero Rodrigo. Buenos días, presente, señor secretario. Rujillo Rodallega, Sebastián. Buenos días, presidente, secretario. Informa, señor presidente, que al llamado a lista han respondido 11 honorables concejales. Gracias, señor secretario. Con la presencia de 11 honorables concejales, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del jueves 09 de mayo del 2024. Y bueno, bienvenida al honorable concejal Ivonne Giraldo. Buenos días, presidente, señor secretario. Al honorable concejal Sebastián Trujillo. José Londoño. Buenos días, presente, secretario. Gracias, presidente. Buenos días, presidente, secretario. Gracias, señor secretario. Buenos días, señor secretario. Buenos días, sesiones extraordinarias. Primero, himno nacional. Segundo, lectura y aprobación del acta anterior. Tercero, proyecto de acuerdo en estudio. Cuarto, funcionarios citados. Doctora Jessica Karime Obando Martínez, secretaria de Planeación. Exposición Vector Estratégico II. Seguridad y cuidado de la vida del proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo para la Vigencia 2024-2027 en Jamundí se transforma. Quinto, comunicaciones, proposiciones y varios. Sexto, participación de la comunidad. Séptimo, himno al municipio de Jamundí. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Honorables concejales, ha sido leído el orden del día. Se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrada, aprueba la corporación. Ha sido aprobado el orden del día. Iniciamos con un minuto de silencio en memoria del concejal John Freddy Gilfranco. Y continuamos con el siguiente punto. Señor secretario. Gracias. 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 Continuamos con el siguiente punto, señor secretario. Primero, himno nacional. pésradora, suena montaña en el Clinical Bazaar. No puedo asegurar eso, chaman y constituida, deixamos wood y morir de la ciudad social. Se sonible de lo que la libertad sucible, derrama las agronas de su impensible cruz. La odada entera entre cadenas y te comprendes las palabras del que murió en la cruz. Gracias. Continuemos con el siguiente punto. Tercero, proyectos de acuerdo en estudio. ¿Hay proyectos de acuerdo en estudio, señor secretario? Sí, señor presidente. En la Comisión Segunda Permanente de Plan de Desarrollo Obras e Hidrocarburos se encuentra en estudio el proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo para la Vigencia 2024-2027 Jamundí se transforma. Y en la Comisión Primera Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública se encuentra en estudio el proyecto de acuerdo por medio del cual se deroga el Acuerdo 001 del 29 de febrero de 2024 y se otorgan facultades a la alcaldesa municipal para que otorgue descuentos especiales en el Impuesto Preal Unificado de la Vigencia 2024. Y en la Comisión Tercera Permanente Administrativa y de Gobierno se encuentra en estudio el proyecto de acuerdo por medio del cual se convoca elecciones de jueces de paz y jueces de reconsideración y se determina para el efecto la circunscripción electoral, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Continuemos con el siguiente punto. Cuarto, funcionarios citados, doctora Jessica Karimio Bando, secretaria de Planeación, Exposición Vector Estratégico II, Seguridad y Cuidado de la Vida. Tiene la palabra el honorable y concejal Fernando Calle. Gracias, señor presidente. Cordial saludo a los honorables concejales, a los funcionarios de la corporación, a las personas que a través de las redes sociales siguen este importante debate del Consejo Municipal, a los funcionarios de la Administración Municipal que nos acompañan en esta mañana, a los ciudadanos de Jamundí que están aquí presentes, a la doctora Jessica, secretaria de Planeación, para poner en contexto honorables concejales a la comunidad que está presente y a los funcionarios sobre el tema de la invitación o citación que se le hizo hoy a la secretaria de Planeación, como ponente del proyecto de acuerdo en compañía de mis consejos componentes, queremos informarles que el objetivo de esta citación el día de hoy es la explicación general de en qué consiste el Vector 2 del Plan de Desarrollo. Ayer tuvimos lo mismo con el Vector 1, hoy con el Vector 2. Entendemos que muchos o muchas secretarías hacen parte de este vector y hoy por eso veo aquí a Cultura, a Salud y a varias dependencias de la Administración Municipal en cabeza de sus secretarios. Pero queremos hacer la siguiente claridad, el día de hoy vamos a conocer en qué consiste el Vector y cuáles son las secretarías que están interdisciplinariamente conectadas con ese Vector y a partir de mañana que terminemos el tercer Vector vamos a empezar a enviarles a los secretarios invitaciones de manera personal para que se presenten a explicar el Vector en el cual ustedes están incluidos, pero además si son transversales con otro Vector para no tener que venir tres veces al Consejo. Eso es lo que vamos a hacer. Hoy les agradecemos su presencia, que acompañen a la secretaria en esta prolongación que vamos a hacer de este Plan de Desarrollo, pero recordarles que ustedes van a tener invitaciones especiales para que asistan a la corporación con sus equipos de las secretarías y nos expliquen qué hacen ustedes dentro de ese Vector y cuáles son los objetivos que tienen ese Vector y las metas y los planes que están incorporados por cada dependencia dentro del Vector que les corresponde y también esa intersectoridad que tienen con otros Vectores. Eso es, agradecemos entonces a Postconflicto, a Indere, a todos los que veo, por aquí veo a varios, a gobierno, bueno, los descanso a ver porque a esta edad a la vista ya no me permite ver tan lejos, pero la idea era esa, entonces, doctora Jessica, es el mismo ejercicio de ayer, estamos a micrófonos abiertos para usted y nos explique en qué consiste hoy el Vector 2, quiénes lo integran y cuáles son pues las cosas fundamentales que dentro de ese Vector el Consejo se va a encontrar. Muchas gracias. Gracias, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la doctora Jessica Carimio Bando. Bienvenida a la corporación. Bueno, buenos días para todos y para todas. Un saludo, señores concejales, concejalas, compañeros del gabinete, funcionarios que se encuentran en el espacio de la administración y del Consejo Municipal y comunidad en general, que está presente y nos ve a través de las redes sociales. Como lo decía el concejal, hoy vamos a hablar del Vector 2, seguridad y cuidado de la vida. Bueno, ayer hicimos una presentación general del plan de desarrollo, yo creo que hoy podemos avanzar simplemente al Vector 2, el día de ayer trabajamos el Vector 1 y allí pudimos ver la misión y la visión del plan de desarrollo de manera general. Bueno, el plan de desarrollo hace parte del segundo Vector, el que encontramos en amarillo, es seguridad y cuidado de la vida. Continúale, por favor, que es que... Ahí podemos encontrar la intersectorialidad que tiene el Vector dentro de todo el plan de desarrollo. Ya vamos a ver que es uno de los vectores importantes, yo creo que todos ustedes tienen un campo muy importante, pero en este hablamos directamente de la atención especial a la población, a las comunidades y a los grupos poblacionales. Este vector, como lo vemos allí, brinda a la población jamundeña condiciones de tranquilidad, de seguridad, el cuidado de la vida y bajo los principios del respeto y la inclusión en la pluriculturalidad, la multiculturalidad, presente como riqueza del territorio, garantizando como fin último un territorio pensado para todos y para todas. Continúale. Necesito que me lleves a... Aquí encontramos la alineación que veíamos ayer del plan de desarrollo con el Plan Nacional, el Plan de Desarrollo Departamental, los planes de desarrollo comunitarios y los planes de salud, el Plan Territorial de Salud. Dentro del documento encontramos que hace parte integral también del Plan de Desarrollo, el Plan Territorial de Salud. En los picos. Hoy trajimos aquí el listado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Saben que para nosotros la alineación total con los ODS es muy importante, que es que nos marca a nivel nacional, a nivel mundial, una línea y una agenda estratégica para la sostenibilidad. Y hablando de sostenibilidad, no solamente hablamos de una sostenibilidad ambiental, sino de una sostenibilidad integral de un municipio que se transforma hacia una ciudad. Entonces, aquí vamos a mirar el objetivo uno, que es el fin de la pobreza, cero hambre, salud y bienestar. El objetivo cuatro, que es educación con calidad. Hablamos de igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, el trabajo decente y un crecimiento económico, la industria, la innovación y la infraestructura, la reducción de las desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y el consumo responsable. Hablamos también de la acción por el clima y nuestra actuación frente al cuidado del medio ambiente y protección del mismo, la vida de los ecosistemas terrestres y paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, ¿qué manera vamos a fortalecer todo el ejercicio del acceso a la justicia, de la garantía de los derechos de los seres humanos, de los ciudadanos y las jamundeñas? Continuamos. Este vector, aquí vamos a encontrar una explicación muy general de a qué nos lleva este vector y es a brindar a la población jamundeña condiciones de tranquilidad, de seguridad, el cuidado de la vida, como lo decíamos ahora, bajo unos principios claros como son la inclusión. Hablamos de un tema de que Jamundí es pluricultural, Jamundí es un municipio étnico, entonces hay que tener presente todo esto, pensándonos en un territorio que se transforma para todos y todos y de la mano de la ciudadanía. Este vector trabaja desde el respeto a la vida, que es importante, el bienestar de la población, entendiendo que para esto es importante el respeto por los derechos de los grupos poblacionales. Aquí hablamos de algo súper importante y es la inclusión social. Hablamos del reconocimiento de la etnoculturalidad, el fortalecimiento de la educación, a la etnoeducación, a unos planes de vida, a unos planes de etnodesarrollo, a la implementación de estrategias digitales de gobierno, trabajando desde los sectores del gobierno territorial, de la cultura, de la inclusión social, de la educación, del deporte y la recreación, de la salud, de justicia y del derecho de la agricultura y del desarrollo rural. Es importante para quienes nos ven, solamente el día de hoy, que entendamos que este plan de desarrollo está totalmente alineado con los sectores del DNP. Aquí van a encontrarse el nombre de sectores y que es un plan de desarrollo totalmente transversal. Dentro de este vector confluyen todos los sectores que acabamos de mencionar. De esta manera se generará un intercambio cultural que promueva el sentido de pertenencia. Hablamos también de un tema de cultura ciudadana que satisfaga los procesos educativos y que garantice una política de gobierno digital, contribuyendo directamente al bienestar social y a la educación de la población, permitiendo fortalecer el tejido social, aportando la tranquilidad y seguridad de la población y fortaleciendo la interconectividad ciudadana para, en conjunto, contribuir a que seamos un jamundí y una sociedad íntegra. Que también desde la administración, desde el ejercicio de la integralidad, del ejercicio de la transversalidad, podamos garantizar atenciones, valga la redundancia, integrales a nuestros grupos poblacionales, a nuestra población. Continuemos. Bueno, vamos a encontrar que el vector 2 es el vector con el mayor porcentaje en inversión social, entre los recursos que se tienen para inversión, es el 80,48%, 832,584,605,674, la inversión más amplia que se va a tener y la apuesta, una de las apuestas con mayor inversión de este gobierno. Continuamos. Bueno, hablamos del gobierno territorial. En este sector vamos a hablar un poco de la gobernanza, de esa gestión y ese gobierno al territorio. Aquí también vamos a tener en cuenta el tema de la transparencia, de la legitimidad, la representatividad de los procesos de formulación de las políticas, de integralidad, de la conectividad, políticas públicas y todo el ejercicio administrativo en relación a la comunidad y cómo vamos a poder hacer un gobierno que realmente se transforme a través de una gobernanza y un trabajo con las comunidades. Hablamos del tema cultural, como lo vimos anteriormente, el municipio tiene riquezas culturales. Hablamos de un tema de inclusión social y reconciliación. En este sector se lideran todas las políticas de inclusión social. Las políticas y todos los grupos poblacionales, el grupo de género, la niñez, la adolescencia, juventudes, la comunidad LGTBI, la población en condición de discapacidad, las personas mayores, las comunidades étnicas, el campesinado. Hablamos también del tema de la participación ciudadana. Tenemos un amplio aspecto en todo el tema de inclusión social y reconciliación. Hablamos desde la educación, como poder garantizar tanto la infraestructura educativa como una calidad en la educación del municipio. Hablamos de fortalecer los escenarios deportivos. Hablamos desde la recreación y de fortalecer la oferta real deportiva del municipio como una de las estrategias que nos lleve a tener un municipio en paz porque estamos totalmente convencidos desde este gobierno que la educación, el deporte, la recreación y la cultura son estrategias a las que hay que apostarles para poder garantizar que el municipio realmente crezca en condiciones dignas de integralidad, de inclusión, de equidad y que le apostemos a la paz y a la reconciliación. Hablamos del sector salud como garantizar el acceso sin barrera a los servicios de salud con eficiencia, con calidad, con humanización. Desde el tema del saneamiento básico que también lo encontramos aquí como realizar la vigilancia, la inspección, el control a los alimentos, o sea, la calidad del agua que consumen nuestros jamondeños y jamondeñas. Hablamos también un poco de justicia y del derecho y es promover y difundir los derechos humanos, las políticas de acceso a la justicia con énfasis siempre en la ciudadanía, en la garantía de la población vulnerable de nuestro municipio. Hablamos del tema agrícola y desarrollo rural y de TICS. Estos dos sectores los vimos el día de ayer. Entonces ahí vamos viendo cómo también confluyen dentro de ambos vectores en nuestro plan de desarrollo. Aquí encontramos los programas. Voy a leerlos así rapidito porque ya vamos a hablar de uno a uno cuál es su objetivo dentro de este plan de desarrollo. Jamundí se transforma para vivir con dignidad etnias. Jamundí se transforma para vivir con dignidad víctimas. Jamundí se transforma por la garantía de los derechos y la equidad de género para la mujer jamondeña. Jamundí se transforma con más vida. Aquí hablamos de nuestra población y personas mayores. Jamundí se transforma para vivir con dignidad por una primera infancia que crece y aprende feliz. Jamundí se transforma con la voz de la juventud. Jamundí se transforma con diversidad incluyente. Jamundí se transforma para vivir con dignidad empleo inclusivo y apuestas productivas para la discapacidad. Jamundí se transforma para vivir con dignidad migrantes y colombianos retornados. Jamundí se transforma con infraestructura educativa. Jamundí se transforma con educación superior. Jamundí se transforma con acceso y permanencia educativa. Jamundí se transforma con calidad educativa. Continuemos. Siguiente. Jamundí se transforma con la educación, con tecnologías de la información. Si vemos, encontramos varios programas en el tema de la educación. Es una de las apuestas más grandes. El tema de la educación es una apuesta de gobierno y pues nuestra alcaldesa siempre ha estado como que esta es una de sus proyectos estratégicos. Y es el fortalecimiento y la calidad de la educación en el municipio. Jamundí se transforma con infraestructura, formación y recreación deportiva. Jamundí se transforma hacia el cuidado de la vida. Jamundí se transforma contigo. Jamundí se transforma por la generación de oportunidades con la creación de zonas de paz y esperanza. Hablamos de nuestras zonas seguras, de todo ese concepto de seguridad, pero no solamente desde la seguridad y acceso a la justicia llevando todas las fuerzas, más policía y todo, sino también desde esa cultura ciudadana y cómo transformamos desde el ser, desde ese ser humano que necesita que lo acompañemos en un proceso de transformación para que sea el principal actor de la transformación del municipio de Jamundí. Hablamos desde Jamundí se transforma el fortalecimiento a las instituciones, Jamundí se transforma con diálogo social, Jamundí se transforma con el fortalecimiento de la cultura, las artes, el patrimonio, Jamundí se transforma con seguridad y convivencia y Jamundí se transforma con un campo productivo. Como les decía anteriormente, ahorita vamos a hablar de los objetivos principales y del programa. Cuando hablamos de la transformación para vivir con dignidad, encontramos que varios de nuestros grupos poblacionales o comunidades tienen el mismo programa, pero cambia al final porque se enfoca a una población diferente. Aquí hablamos de actualizar los documentos de planeación territorial de las comunidades. Como bien lo sabemos, nuestra comunidad indígena pues cuenta con sus planes de vida, nuestras comunidades afro cuentan con sus planes de etnodesarrollo, están en un proceso de actualización y pues el municipio necesita contar con una política pública étnica en el municipio. Entonces, hay una articulación total con estos documentos y el apoyo a la realización de las conmemoraciones ancestrales de la comunidad étnica del municipio. Hay un compromiso de gobierno y una apuesta de la administración. Ellos cuentan con un artículo, el artículo 10 del documento del proyecto de acuerdo del plan de desarrollo. Está enfocado a las... es un programa especial enfocado a las comunidades étnicas y tiene dos apartados, comunidad indígena y comunidad afro. O sea, que con ellos tenemos un articulado especial a petición de ellos y es una apuesta de la alcaldesa municipal apoyar precisamente el tema étnico, donde parte fundamental de la implementación va a ser los planes de vida, la alineación total con los planes de vida y la alineación total con los planes de etnodesarrollo de nuestras comunidades. Continuemos. Hablamos de Jamundí se transforma para vivir con dignidad víctimas, mejorar las condiciones de vulnerabilidad de la población en condición de víctimas del conflicto armado en el municipio de Jamundí a través del fortalecimiento y la implementación de programas dirigidos a la atención y asistencia y reparación de las víctimas del conflicto, vigilar y orientar el funcionamiento de las mesas de trabajo con el acompañamiento de los entes representativos del municipio, apoyar la elaboración y el seguimiento al plan de acción territorial del municipio de Jamundí, además de generar espacios colectivos que permitan satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia y verdad, contribuyendo a los derechos de reparación y no repetición, consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de los programas de protección de la población en condición de víctima. Les contamos, señores González, que este trabajo de víctimas especialmente se hizo con un acompañamiento de la unidad de víctimas desde el gobierno nacional, pues porque esos programas tienen una alineación muy especial dentro de este ejercicio. Continuamos. Jamundí se transforma por la garantía de derechos y la equidad de género para la mujer, generar los procesos de articulación que permitan la construcción del plan municipal para la prevención y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres en el municipio de Jamundí, garantizar la equidad de género y el goce pleno de los derechos humanos de las mujeres en el municipio de Jamundí, desarrollar e implementar estrategias interinstitucionales que promuevan por la prevención de todos los tipos de violencia, fomentar la incidencia, formación y participación política de las mujeres en el municipio de Jamundí y actualizar la política pública para las mujeres del municipio de Jamundí. Actualmente las mujeres contamos con una política pública aprobada en el año 2015, que se debe actualizar hasta el año 2025, entonces es una apuesta de la actualización y la inclusión de ejes que hacían falta dentro de este escenario, como ejes de mujeres privadas y la libertad, y algunos que hay que fortalecer. Y obviamente entraríamos en la apuesta, una vez aprobada la política, que la política es integral y que hay que empezar la implementación de la misma. Continuamos. Jamundí se transforma con más vida, generar estrategias que le permitan al adulto mayor mejorar su calidad de vida y realizar procesos de acompañamiento técnico para promover el cumplimiento de la atención integral de los adultos mayores en los centros vida. Aquí hablamos de asegurar que se beneficien de todas las políticas nacionales y que los centros vivos sean espacios de apoyo y atención integral para mejorar la calidad de vida de los mismos. Sabemos que hay una apuesta, el municipio tiene pues su estampilla de adulto mayor, que hay una directriz clara del gobierno nacional para la implementación de la misma. Y aquí hablamos de atención integral a la población y a las personas mayores, desde el conjunto de apuestas desde la estampilla, como desde el gobierno municipal, a través de los recursos de inversión. Continuamos. Primera infancia y familia Jamundí se transforma para vivir con dignidad por una primera infancia que crece y aprende feliz. Garantizar la asignación presupuestal y apoyo técnico profesional para la implementación de la política pública de los niños, las niñas, los adolescentes y la familia vigente, así como la actualización de la misma de manera efectiva y responsable. La política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y familia también debe entrar en un proceso de actualización. Implementar la escuela municipal para el fortalecimiento familiar dirigido a los padres, madres, cuidadores y demás agentes educativos del municipio de Jamundí para garantizar una crianza amorosa y consciente que favorezca siempre el desarrollo integral y la garantía de los derechos de nuestros niños y niñas. Fortalecer la habilidad del cuidado y la atención hacia la primera infancia, promocionando y reconociendo la importancia del bienestar emocional de los agentes educadores. Siempre hay una apuesta de que uno da desde lo que tiene en el corazón y uno transmite lo que uno está viviendo en el momento, por eso hay que hacer estas apuestas favoreciendo un ambiente afectuoso y seguro para nuestros niños y nuestras niñas. Fomentar el uso y aprovechamiento de espacios al aire libre para la población infantil y adolescente, generando un entorno de juego, exploración y aprendizaje seguro y enriquecedor. Si vemos, aquí están los grupos poblacionales dentro de este vector, pero también están ahorita las apuestas que van a poder fortalecer la implementación de las políticas y la garantía de los derechos de las niñas. Continuamos. Jammondi se transforma con la voz de la juventud, brindar herramientas de formación a los jóvenes, proporcionando acompañamiento técnico e integración y participación en los diferentes encuentros juveniles, la Semana de la Juventud, hacer la Feria Universitaria y demás ferias de desarrolladas en pro del emprendimiento y la empleabilidad de los jóvenes. Fortalecer la incidencia de los jóvenes dentro de los subsistemas de participación juvenil, promoviendo la participación de los jóvenes dentro de las diferentes mesas técnicas, el Consejo Municipal de Política Pública de Juventudes, establecidas por ley, la plataforma de juventudes, el Consejo Municipal de Juventudes y la conformación de la red de personeros y controlores estudiantiles. Garantizar los buenos comportamientos ciudadanos de los jóvenes del municipio a través de jornadas de sensibilización, jornadas en el territorio y espacios dinámicos para las juventudes. Desarrollar escuelas de liderazgo en articulación con entidades públicas y privadas, facilitando así el acceso del joven a la educación superior. Implementar la política pública de juventud del municipio de Jamundí e implementar la estrategia de inserción y permanencia laboral. Es una estrategia y una apuesta de gobierno y es que hay para hacer a los jóvenes del municipio de Jamundí. Jamundí se transforma con diversidad incluyente, brindar apoyo integral, orientación y servicios que aborden las necesidades específicas, promoviendo la equidad y la inclusión de la población LGTBIQ+. Promover procesos de transformación social, política, económica y cultural que favorezcan el reconocimiento de la población LGTBIQ+. Implementar jornadas de sensibilización y capacitación con enfoque de género dirigido a los funcionarios públicos y actualizar la política pública para la población LGTBIQ+. Del municipio de Jamundí. Jamundí se transforma para vivir con dignidad, empleo inclusivo y apuestas productivas para la población en condición de discapacidad. Actualizar la política pública de discapacidad del municipio de Jamundí. Garantizar espacios para el fortalecimiento de capacidades productivas orientadas a la población con discapacidad a través de capacitaciones y capital semilla. Y brindar apoyo en la misionalidad de la Secretaría de Desarrollo Social. Jamundí se transforma para vivir con dignidad, migrantes y colombianos retornados. Aquí hablamos de fortalecer el espacio local de orientación de la población migrante y colombianos retornados en el municipio de Jamundí. Dentro de este plan de desarrollo también encontramos pues esta apuesta a esta población que ya todos conocemos es grande dentro de nuestro municipio y que también es merecedora de ser parte de esta apuesta de gobierno y de la garantía de sus derechos. Jamundí se transforma con infraestructura educativa. Construir una sede de educación superior en asociación con el sector privado y las entidades del sector público que permita mantener el acceso a la comunidad a una educación de calidad y mejorar los ambientes educativos de aprendizaje de las instituciones educativas con espacios seguros e innovadores que se adapten a las necesidades de la comunidad educativa. En infraestructura educativa tenemos estos dos y adicional están los proyectos estratégicos. Dentro de los proyectos estratégicos hay una apuesta grande en instituciones educativas, mejoramiento educativo de algunas instituciones, reforzamientos estructurales. Actualmente ya se está haciendo el diagnóstico para incluir cuáles de estas instituciones van a ser parte de esos proyectos estratégicos en mejoramiento y adecuaciones educativas. Viene la construcción de unas instituciones educativas, especialmente en la zona sur, estudios, diseños y apoyo en la gestión de proyectos a nivel nacional para otras instituciones del municipio de Jamundí. Está la Universidad del Valle también, las fases que hacen falta del SENA y diferentes apuestas en la infraestructura que las veremos dentro de los proyectos estratégicos. Proporcionar recursos financieros a los estudiantes destacados de las 17 instituciones educativas y oficiales en las pruebas AVERPRO con el fin de continuar sus estudios superiores. Bueno, se nos dividen en Dios, pero es un objetivo y es brindar o proporcionar recursos para el acceso a la educación. Continuamos. Jamundí se transforma con acceso y permanencia educativa. Construir una institución educativa y o sede de educación primaria, básica y media en la zona sur del municipio. Bueno, ya se los había comentado anteriormente. Fortalecer y acompañar las instituciones educativas oficiales con acciones de gestión escolar, favorecimiento de la convivencia y mediación escolar. Desarrollar acciones para mejorar la prestación del servicio de transporte escolar a estudiantes focalizados de las instituciones educativas oficiales. Generar acciones que garanticen la salud, el bienestar y la seguridad de la prestación del servicio educativo en afectaciones por riesgo, problemas o emergencias causadas por desastres naturales, salud pública, conflicto armado, cambio climático. Identificar estrategias de promoción y apropiación para el uso efectivo de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en las instituciones educativas oficiales del municipio de Jamundí. Propender por la mejora de la atención educativa a estudiantes con limitaciones, capacidades o talentos excepcionales, conforme a lo que dice el decreto 1075 del 2015, y establecer mecanismos necesarios para brindar la alimentación nutricional a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales. Y además, aquí hay una apuesta de un acompañamiento integral e intersectorial dentro de las instituciones educativas para garantizar la educación con calidad y las condiciones dignas para la educación en el municipio de Jamundí. Proporcionar la atención en la población joven y adulta en estado de vulnerabilidad con educación inclusiva y de calidad. Implementar acciones dirigidas al desarrollo de planes de atención integral a la primera infancia y establecer acciones necesarias para garantizar a los docentes, directivos y administrativos el pago de salario y demás prestaciones de la ley. Cualificar las competencias en áreas priorizadas a los estudiantes de educación básica y media de las instituciones educativas del municipio de Jamundí. Mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje, mediante estrategias educativas y pedagógicas que respondan a procesos de modernización y humanización y su debida implementación en el plan territorial de formación docente. Aquí pensamos en los niños, niñas, en nuestros estudiantes, pero también en los docentes que también deben entrar dentro de todo este proceso de integralidad de aporte del plan de desarrollo para poder garantizar esa educación de calidad de la que estamos hablando. Realizar acompañamiento y seguimiento a la implementación de la construcción de los PI y los PEC en las instituciones educativas oficiales de educación preescolar, básica y media. Jamundí se transforma con tecnologías de la información y es establecer un entorno digital adecuado en las 17 instituciones educativas oficiales del municipio de Jamundí. Se está haciendo como lo veíamos desde el día de ayer y lo veremos mañana en el sector de mañana que vamos a hablar más a profundidad del tema de las TIC y las comunicaciones y es el fortalecimiento en todo el tema de innovación y tecnología dentro de las instituciones educativas del municipio y el acceso a las TIC en nuestras comunidades. Jamundí se transforma con infraestructura, formación y recreación deportiva. Ampliar la cobertura y el acceso a la recreación y el deporte en la zona rural y urbana del municipio, asegurar el mantenimiento, gestión y sostenibilidad de los espacios deportivos públicos del municipio de Jamundí, promover el deporte como herramienta para la construcción de un tejido social y una inclusión, actualizar el plan decenal existente como política pública y su articulación con los planes regionales y nacionales, fortalecer la capacidad competitiva de los deportistas mediante la atención integral, seguimiento y acompañamiento para el logro de sus metas. Eso nos habla de toda la oferta del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación. Jamundí se transforma hacia el cuidado de la vida, garantizar la prestación de los servicios en salud del municipio de Jamundí a través del fortalecimiento de la infraestructura en salud, fortalecer la transferencia de saberes ancestrales a través de prácticas de medicina propia y el reconocimiento de los médicos tradicionales y parteras como alternativas de atención en salud. Aquí podemos ver que dentro del sector salud, dentro de esta estrategia, también tenemos una articulación total con los temas étnicos, ancestrales, con la cultura, garantizar la prestación de los servicios en salud del municipio de Jamundí a través del fortalecimiento de la infraestructura en salud, fortalecer los instrumentos de recolección de datos en salud para la toma de decisiones que afecten positivamente a los determinantes sociales en el municipio, gestionar el desarrollo del talento humano en salud pública mediante la articulación sectorial e intersectorial que asegure su formación y desempeño integral acorde a las necesidades en salud del territorio. Mejorar la oportunidad de atención de servicios de urgencias del Hospital Piloto de Jamundí. Aquí que tocamos el hospital, está la apuesta de la modernización del Hospital Piloto de Jamundí. Es una apuesta también de gobierno, hace parte de los proyectos estratégicos. Reducir la mortalidad evitable y su impacto en los años de vida perdidos, así como la morbilidad y discapacidad evitables y su impacto en los años de vida saludables. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y medio ambiente laboral de la población trabajadora mediante la prevención de los riesgos laborales y ocupacionales que puedan afectar negativamente el estado de bienestar y salud de los jamundeños. Desarrollar una estrategia en prevención de acciones psicosociales con el fin de fortalecer la salud mental de los jamundeños. Dinamizar la acción enmarcada en la política pública de salud mental para la prevención y atención de consumo de sustancias psicoactivas. Jamundí se transforma contigo. Garantizar la protección integral de la población habitante de calle en sus diferentes situaciones, habitante de calle, habitante en calle y habitante en riesgo. Integrar las necesidades sentidas de territorio a los proyectos sociales priorizados por la administración, generando mayor impacto en la calidad de vida de las familias de la zona urbana y rural del municipio de Jamundí. Garantizar la ración alimenticia de la población más vulnerable del municipio de Jamundí, que hablamos de los comedores comunitarios. Priorizar proyectos sociales generando mayor impacto en la calidad de vida de las familias de la zona urbana y rural del municipio. Brindar apoyo en la misionalidad de la Secretaría y componente de movilidad social para la realización de eventos institucionales, materiales, suministros y ofertas sociales. Hablamos de la creación de zonas de paz y esperanza. Establecer procesos creativos, innovadores e incluyentes que permitan el desarrollo de habilidades psicosociales para enfrentar los desafíos diarios de manera exitosa y brindar apoyo en la misionalidad de la Secretaría. Tema de consumo de sustancias psicoactivas. Continuemos. Hay una apuesta. Voy a irme acá también. Dame un segundo. El tema de Jamundí se transforma con bienestar animal. Primero, garantizar el trato digno, la protección y el cuidado adecuado de los animales que conviven con los habitantes del municipio de Jamundí y formular un instrumento que oriente al desarrollo, gracias, de acciones a implementar en pro de otorgar a los animales escenarios de vida adecuados, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos en función de un cambio en la cultura ciudadana e institucional que se comprometa con la protección y el bienestar integral de los animales. Aquí también tenemos una apuesta dentro de los proyectos estratégicos y es el Centro de Bienestar Animal y el Parque de Mascotas. Jamundí se transforma con fortalecimiento a las instituciones. Dirigir y orientar los procesos de interacción, Estado, comunidad para garantizar la seguridad humana sobre todo lo que surge en aquellos sectores vulnerables del municipio de Jamundí, brindar acompañamiento a través de la fuerza pública con el fin de garantizar el orden y la seguridad tanto en la zona rural y urbana del municipio. Hay que hacer un fortalecimiento a las instituciones, a las comisarías de familia, a las inspecciones, a todos esos procesos para poder darle la garantía que realmente necesitan nuestros jamundenos. Continuemos. Jamundí se transforma con diálogo social. Impulsar el fortalecimiento de cultura ciudadana en materia de seguridad integral y generando herramientas que permitan la convivencia pacífica. apoyar el fortalecimiento de los centros de escucha y conciliación. Fortalecer el sistema municipal de convivencia y paz. Permitir el acceso a los habitantes del municipio de Jamundí a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Implementar proyectos, programas, políticas con el fin de avanzar en la sana convivencia, la cultura de paz, la libertad religiosa en el municipio de Jamundí. Pues saben que hay una apuesta también de la oficina de libertad religiosa. Actualizar las políticas públicas de diversidad étnica, religiosa, sexual, equidad, género, para el fortalecimiento de la seguridad, convivencia ciudadana y justicia en el municipio de Jamundí durante el periodo de gobierno. Y pues obviamente es actualización, es el camino, porque normalmente las políticas van a 10 años dependiendo de lo que se determine. Es que este es uno de los vectores con más objetivos, más amplios, más fuertes, porque va enfocado directamente a las comunidades, a los grupos poblacionales. Entonces, vamos a encontrar bastantes objetivos a implementar. Permitir el acceso equitativo y descentralizado de la formación artística, promoviendo la diversidad cultural y el desarrollo comunitario en diferentes entornos locales. Aquí estamos hablando de transformar a Jamundí a través de la cultura, el arte y el patrimonio. Desarrollar e implementar un programa piloto de construcción comunitaria de infraestructura para la vida cultural, incluyendo la creación de centros culturales en áreas urbanas y rurales, así como la provisión de mobiliario para los espacios culturales existentes en el municipio de Jamundí. Facilitar el acceso y participación de la comunidad urbana y rural en diversas expresiones artísticas, culturales, patrimoniales, urbanas y populares, mediante la implementación de programas y actividades que fomenten su difusión. Permitir el acceso equitativo y descentralizado a la formación artística, promoviendo una diversidad cultural y el desarrollo comunitario en diferentes entornos locales. Implementar programas de registro, documentación y difusión de las tradiciones, grupos técnicos, prácticas ancestrales, tradicionales, orales, rituales, actos festivos, folclor, cocinas tradicionales, saberes y técnicas vinculadas a las artesanías tradicionales del municipio, con el fin de salvaguardar y promover el patrimonio cultural e inmaterial de la comunidad. Fomentar el desarrollo sostenible del sector cultural mediante la consolidación y el estímulo de emprendimientos culturales innovables y resilientes. Incrementar la participación ciudadana en el sistema municipal de cultura de manera sostenida. Proporcionar la implementación de la seguridad social del creador y los gestores culturales. Fomentar el desarrollo sostenible del sector cultural mediante la consolidación y estímulo de emprendimientos culturales innovadores y resilientes. Incrementar la accesibilidad y calidad de los servicios bibliotecarios en el municipio a través del fortalecimiento, la ampliación de cobertura y la promoción de la red municipal de bibliotecas. Y fomentar la lectura con apoyo en la biblioteca municipal y las demás bibliotecas por medio de una articulación a nivel departamental y nacional. Bueno, esta es una de las apuestas de gobierno desde el inicio de esta administración. Antes del inicio de esta administración, nuestra alcaldesa ha hecho una apuesta grande en temas de seguridad para el municipio y unas gestiones que ya están dando resultados y se están viendo en nuestro territorio. Una apuesta grande en las zonas seguras del municipio a través de proyectos con el Ministerio del Interior, aumento de la fuerza pública. Entonces, aquí vemos también varios objetivos frente al tema de la seguridad y la convivencia. Fortalecer la política pública de seguridad, paz y convivencia para que sea permanente y sostenible en el tiempo, garantizando la protección de los ciudadanos en nuestro municipio, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Fortalecer el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia. Fortalecer la Mesa de Derechos Humanos. Crear e implementar los sistemas de información para la seguridad y convivencia. Los CICI, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia, el PICS, para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia en el municipio de Jamundí. Fomentar e implementar programas de concientización y capacitación permanente de un sistema de gestión, prevención y autocuidado. Garantizar el funcionamiento de los sistemas judiciales. Aquí les hablaba ahora del fortalecimiento de las instituciones que vimos anteriormente, comisarías e inspecciones de policía, brindando el apoyo o asistencia de un equipo interdisciplinario que permita la disminución de los casos de violencia intrafamiliar, el restablecimiento de la justicia y los derechos humanos de los habitantes del municipio y garantizar la correcta ampliación de la Ley 1801 del 2016. Y en Jamundí se transforma con un campo productivo. Implementar el Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio y promover espacios de desarrollo de construcción de tejido social, donde el centro sea la población rural como actor principal de atención, protección y promoción de los derechos de seguridad y cuidado de la vida. Aquí vemos también cómo agricultura estaba ayer dentro del tema de seguridad alimentaria, acompañamiento en todo el tema agrícola y vuelve y aparece hoy con nosotros dentro de un tema más enfocado dentro de los ciudadanos y ciudadanas jamondeños. Bueno, como pudimos ver, es el vector de los más amplios, con más objetivos enfocados directamente en nuestra población jamondeña, en nuestros grupos poblacionales, donde lo que buscamos es transformar jamondí. Gracias, doctora Jéssica. Le damos la palabra al honorable concejal, Rodrigo Micolta Silva. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días a la comunidad, a los secretarios de despacho, demás funcionarios, a líderes, ciudadanos, participantes de comités municipales, agradecerles la presencia en el consejo, ya que dentro de este plan de desarrollo hemos querido resaltar bastante la participación ciudadana, inclusive el vector que veíamos ayer tiene un artículo especial para la participación ciudadana, y eso hemos visto que hemos estado bastante acompañados y recibiendo bastantes sugerencias para tratar de fortalecer cada día más este plan de desarrollo municipal y esa gran apuesta que tiene nuestra alcaldesa que es de transformar a jamondí. Y quiero resaltar este vector tan importante, enfocado en lo social, más que todo, y veíamos como presupuestalmente prácticamente ocupa más del 80% del presupuesto del cuatrienio, enfocado en este vector. O sea, que allí se resalta la importancia de este vector. Y quiero resaltar dentro de este vector, que se llama seguridad y cuidado de la vida, quiero resaltar ese cuidado de la vida que tenemos que tener a través de los organismos de seguridad, pero también el autocuidado que tenemos que tener nosotros como personas. Habla de la prevención, la seguridad y el cuidado de la vida comienzan con la percepción del riesgo y la promoción de prácticas saludables. Vemos como allí confluye la educación, esa gran apuesta que tiene nuestra alcaldesa de mejorar la cobertura educativa, la calidad educativa, la conectividad y la gratuidad educativa para tener una educación con calidad. Vemos también como interactúa la infraestructura, en la que el municipio tiene planeado construir dos instituciones educativas más en aras de promover la cobertura educativa y la calidad educativa. Pero vemos también como se resaltan las políticas públicas, nos lo exponía nuestra secretaria Jessica de Planeación, las políticas públicas. De esas 16 políticas públicas que tiene el municipio de Jamundí vigentes, aprobadas por este Consejo Municipal, y yo quiero resaltar dos políticas públicas que ella también hacía énfasis en que hay que reforzar, que es la política pública de bienestar animal y la política pública para personas con situación de discapacidad. Que a partir de esas 16 políticas también se tiene pensado construir ese centro de bienestar animal que se viene pidiendo hace rato por la comunidad jamundeña, ya que hemos tomado una conciencia de estos seres sintientes que anteriormente no tenían doliente. Pero también vemos cómo interactúan dentro de esta seguridad y cuidado de la vida esa gran importancia que hoy en día, desafortunadamente, lo vemos en las noticias con unos actos de corrupción, pero es el Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo, que gracias a Dios en Jamundí ha tenido un buen manejo, y ese fondo que previene los desastres naturales a través de esos organismos de socorro como son los bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil, y esos grupos voluntarios, siempre tratando de ayudar y fortalecer voluntariamente a Jamundí, y que este Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo, que es la Ley 1573, hoy en día resalta y le da mucha funcionalidad a estos fondos. Es tanto así que hoy en día esa ley dice que el 1% de los ingresos corrientes de libre destinación se tienen que destinar a ese fondo, y a través de ese fondo tiene una interacción muy importante dentro de este vector, porque es el cuidado de la vida, y el cuidado de la vida, como en esta época estamos viviendo desastres naturales, ese fondo debe estar funcionando al 100%, y aquí se resalta mucho la importancia de ese fondo. Vemos los organismos de emergencia, como ya lo decíamos, la Cruz Roja, la Defensa Civil y los bomberos. Vemos esas redes de apoyo también que tiene Jamundí, que se van a fortalecer. el acceso a la justicia, para garantizar el acceso a la justicia, a la justicia para las víctimas del delito, de la violencia, y todas aquellas personas que se ven en situaciones de riesgo y vulnerables, y a veces van a la justicia y no son atendidas. Aquí va a haber un capítulo muy importante para estas personas, que en cualquier momento, cualquiera podemos tener una situación donde la justicia no nos escuche, pues aquí va a tener una gran importancia en este vector. Vemos también cómo interactúa aquí la Secretaría de Salud para promover esas prácticas y una salud pública oportuna y eficiente para el municipio de Jamundí. Aquí vemos el tema de bienestar social, donde interactúan todas estas políticas públicas y aquí, gracias a este vector, pues hoy en día se encuentra aquí el equipo de desarrollo social, que es el encargado de darle ejecución a estas políticas públicas sociales, como es la Secretaría de Desarrollo Social, la salud mental, la salud preventiva, las familias, también se resalta mucho en este vector, núcleo básico de la sociedad, la familia, y aquí vamos a ver cómo hay un capítulo y un artículo muy importante para fortalecer la familia. Por eso la importancia de este vector, decía la Secretaría Jéssica, es muy con un enfoque social. Entonces, agradecerle, doctora Jéssica, por esta presentación que nos hizo hoy, e invitarla a que desde la semana que viene vamos a estar haciendo una serie de aportes a este plan de desarrollo para que se tengan en cuenta y así mismo esperamos la participación ciudadana para tener en cuenta que de todas maneras hay muchas cosas que incluir en este proyecto porque es un proyecto apenas para que, si Dios quiere, aquí al 25 tengamos un acuerdo municipal con el nuevo plan de desarrollo Jamundí se transforma. Muchas gracias a todos. A usted, conceder, tiene la palabra el honorable conceder Luis Llan Morales. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos los asistentes del recinto, a las personas que nos acompañan en las redes sociales. Secretaria, yo quiero hacerle una pregunta en el tema de educación. No quise como interrumpir su presentación hasta que terminara, pero me va a volver un poquito porque voy a hacer una pregunta puntual y esa es la clase de preguntas que van a salir en el desarrollo del plan. Y pues no sé si aprovechando que aquí está un muy buen funcionario que es Jonathan de la Secretaría de Educación, si de pronto él nos puede ampliar. Y es en el tema de, decía el programa para, las becas para los 17 alumnos o estudiantes que me imagino serán los mejores ICFES de cada colegio o de cada institución. En ese programa, digamos, si uno va al vector y al plan plurianual, hay un presupuesto, pero en ninguna de las dos matrices ni tampoco en los objetivos, ese, por ejemplo, no, no, ese no es. Yo podría saber con esto si son 17 anuales o son 17 los cuatro años o si los 17 se les va a permitir un acceso a becas y un acceso, digamos, a educación superior los cinco años que duran la carrera, en qué carreras. Entonces, como esa, hay muchas preguntas, pero, digamos que cuando el consejero alcalde lo dijo, vamos a desarrollar con cada secretaría, pero sí me gustaría que hoy hubiera como una introducción para que nosotros podamos resolver ese tipo de preguntas que, como lo dije ayer, pueden ser mínimas, pero si son muchas se nos va a dilatar la discusión del plan. Entonces, no sé si tú me puedes ahondar un poquito y quizás Jonathan también. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una claridad, te damos la respuesta efectivamente, José Hal, pero sí queremos hacer claridad que hoy estamos hablando de manera amplia del vector. En la próxima oportunidad vamos a hablar del objetivo por objetivo, de cómo está y de la relación que tiene con la matriz de vectores y el plan de desarrollo se compone de dos momentos, el plan estratégico y el plan financiero. Entonces, también luego vamos a hacer esa relación porque al igual que ustedes, pues para nosotros es muy importante que los jamondeños y las jamondeñas tengan claridad de cada uno de los programas. Efectivamente, consejal, le voy a dar la palabra al compañero de la Secretaría de Educación para que le amplíe este objetivo específico. Bueno, muy buenos días, concejal. Como dijo la Secretaria, ahora estamos de manera muy general ampliando y dando información sobre el vector. Ya tendremos tiempo un poquito para hablar de las variables definidas para estos indicadores. Lo que le puedo decir es que el indicador se planteó como un indicador de mantenimiento. Se pretende mantener 17 estudiantes durante cada uno de los años en su beneficio durante el cuatrenio. Pero ahí estaremos más o menos hablando después de las variables que se van a definir y en las cuales estamos planteando con el secretario el cómo llegar a cumplirlas por las limitaciones del presupuesto. O sea, perdón, presidente, ¿serían entonces en los cuatro años 68 estudiantes o son 17? No, no, no. 17 estudiantes en los cuatro años. Ajá. Ok, listo. Gracias, Jonathan. Como mantenimiento durante los cuatro años. Tiene la palabra la honorable y concejal Ión Giraldo. Bueno, bonito día para todas y todos. secretaria, yo tengo una pregunta del vector anterior, del vector de ayer y es que pues Jamundí va a ser parte del área metropolitana del suroccidente colombiano. Entonces, ya al tener todas estas reuniones, pues llegan a acciones de todos los municipios, incluyendo pues distrito Cali, para poder cumplir dentro de los planes municipales de desarrollo. Yo, en este plan de desarrollo que ustedes están radicando, malos anexos, ¿puedo encontrar lo que se ha hablado o lo que ya se está estipulado en el área metropolitana del suroccidente colombiano para poder saber si está aquí incluido? Dentro del plan de desarrollo, concejala, va a encontrar un artículo que habla de proyectos regionales. Dentro de los proyectos regionales hacemos énfasis al área metropolitana, al tren de cercanía, avenida Bicentenario, a todos aquellos proyectos que son, como lo dice la palabra, a nivel regional y que le está apostando efectivamente el municipio de Jamundí de integración de los regionales. Y esto, yo quiero así hacer énfasis en que dentro de este vector para nosotros es importante que todos los jamundeños, concejalas, gabinete y demás funcionarios tengamos en cuenta que hay una apuesta amplia en educación, en deporte, en cultura, en seguridad, en inclusión social y en equidad, porque esa es la manera en que este gobierno espera transformar Jamundí, pero siempre de la mano de los y las jamundeñas, de ustedes, señores concejales, concejales, de este equipo de gobierno y de una administración que está dispuesta a apostarlo todo, que ama a Jamundí y que le apuesta a esa transformación a esa ciudad que todos y todas queremos. Muchas gracias. A usted, doctora Jessica Carimio Bando y las personas que la acompañan para estudiar o socializar el vector número dos. Nos vemos el día de mañana. Secretario, continuemos con el siguiente punto, por favor. Quinto, comunicaciones, proposiciones y varios. Comunicados el día de hoy, señor secretario. Informo al señor presidente que no hay comunicados. Estamos en el punto de proposiciones y varios, honorables concejales. les quiero comunicar a la corporación que anunció la llegada del honorable concejal Héctor Fabio Navarrete a la comisión segunda permanente de plan de desarrollo obras e hidrocarburos en reemplazo del ex concejal en paz descanse de John Freddy Gilfranco. Continuemos con el siguiente punto, señor secretario. Sexto, participación de la comunidad. Hay una persona inscrita el día de hoy, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Chipayán, señor César Muñoz. ¿Se encuentra presente? Bien, pueda, tiene el uso de la palabra. ¿Cuál es? Cinco minutos. Buenos días. Bueno, yo he mirado el plan, he estado en contacto con los diferentes candidatos desde antes de las elecciones. También he estado en contacto con la alcaldesa y con secretarios de gobierno. Tal vez por lo que soy pues presidente de la Junta de Acción Comunal y por otros detalles y yo sé que un plan en este tipo de presentación no entra en todos los detalles que se necesitan o que uno quiera ver. nosotros enviamos una comunicación con una serie de puntos de nuestro sector para los que no lo conocen pues el sector de la glorieta de Alpaguara hacia Miravalle se llama Corredor de Alchipayá y son 19 condominios con unas necesidades particulares aunque yo pertenezco a una fundación y voy a las veredas a los barrios haciendo obras sociales y conozco también pues mucho la necesidad de allá y quiero dejar unas cuantas ideas primero para que los señores concejales las damas concejalas lo tengan en cuenta y para que la alcaldía las tenga en cuenta puede que no sean del otro mundo pero quiero dejarlo allí por ejemplo con los servicios públicos uno se sorprende cuando una zona donde nosotros vivimos declarada urbana no tiene un servicio de alcantarillado nos toca como conectarnos casi a un kilómetro y vemos un y me gustó ver el primer vector porque si vemos un crecimiento tremendamente desordenado de Jamundí con graves problemas en servicios públicos ojalá en esta administración y creo que vamos a estar muy pendientes de que en realidad lo organizen no quiero digamos por ahora y no hablar de ese servicio pero hay otros incluso Acuavalle retiró una extensión que se iba a hacer un colector que se iba a hacer por los condominios donde nosotros vivimos otro asunto que quiero que tengan muy en cuenta y que ustedes si en un momento dado ven cómo colocarlo o si la administración noto ya lo pusimos por escrito y es que la seguridad además de un sistema de cámaras que nos informaron que se va a colocar en Jamundí luego lo van a hacer hacia ese sector que es un esa vía hasta Miravalle y arriba a la estrella y a San Vicente la clavellina etcétera pues se quiere que sea un corredor vial tendría que ser muy seguro y eso es una cosa que a veces hemos tenido graves problemas porque hasta la policía en varias ocasiones se ha negado a asistir allá que porque es una zona peligrosa a pesar de que nos haya ocurrido algún incidente entonces queremos que se desarrolle lo de cámaras pero que se articule la seguridad y yo no sé la palabra articular se menciona mucho pero más que mencionarla es ver si en realidad la viven si en realidad se convierte en una articulación en una coordinación por ejemplo con la comisión de seguridad de nuestras o de las juntas de acción comunal y los comités de seguridad que hay en los condominios lo mismo el problema del alumbrado y del transporte público uno mira en el plan y hablan de que van a mejorar el alumbrado pero no dicen ¿dónde? no sé me gustaría recibir información si existen unos anexos al plan donde entren en algún detalle ya hay gente que lo ha estado reclamando ese detalle y quisiera que Jessica por favor ayudara con eso si esos anexos ya se tienen en donde los podemos conseguir el transporte público a mí también me parece desordenado en Jamundí puedo estar equivocado en varias de las cosas que diga pero si hay piratas y si hay mototaxis o como se llame pues es porque tampoco tenemos un transporte urbano organizado y por ejemplo nuestra zona a mí me duele ver señoras del servicio o jardineros o lo que sea caminando a pleno solo lluvia porque no hay un servicio público yo sé que eso puede ser privado pero yo creo que la alcaldía podría ayudarlo a organizar otra de las cosas yo veo que se habla allí de los animales y lo veo muy bien pero yo creo que nosotros tenemos que mejorar yo acabo de adoptar o por tercera vez un perrito recogido una perrita porque hay mucha irresponsabilidad en eso pero yo creo que más allá de que la gente sea irresponsable hay que mejorar la educación la conciencia y la motivación no solo por el respeto a los animales sino muy especialmente a las mascotas la gente no sabe cuidarlo muchas veces no es mala voluntad y me parece que es importante y ya lo había difundido y me ofrezco para colaborar con eso un programa de educación en escuelas colegios juntas de acción comunal para que la gente mejore su conciencia su educación y su motivación el otro punto yo no sé cómo lograr y esto tal vez por mí hice una maestría en innovación con la universidad de barcelona y me parece crucial en este momento la innovación cómo convertir yo le había mandado aquí un mensaje a Paola diciéndolo cómo crear una mesa de jóvenes innovadores y emprendedores para convertir a Jamundí en un gran centro nacional y por qué no mundial de la innovación eso pareciera del otro mundo y que necesita mucha tecnología y mucha plata y eso no es cierto los grandes innovadores a veces han desarrollado su proyecto en un garaje en una casa en cualquier rincón segundo lograr con todas las tendencias políticas del municipio un gran acuerdo que no sea una cuestión de partido un acuerdo de política pública de largo plazo para el fomento intenso de la innovación y el emprendimiento y tercero son cuatro crear una cultura municipal de glorificación de los innovadores la palabra puede parecer boba glorificar cómo hacemos que una persona innovadora se destaque que sea reconocida y que eso invite a muchos otros jóvenes o a muchas otras personas a innovar hoy en día la innovación en grandes países que tienen desarrollo en eso lo hacen incluso con niños y por último lograr que se tenga una visión periférica de la innovación tiene que ser periférica sistémica que la gente pueda por internet pueda tener también contactos con otros grupos con otros municipios y en Colombia hay no lo voy a nombrar ciudades o municipios que han intensificado el trabajo en la innovación y se pudiera ver que se puede copiar de allá la otra cosa es que para eso hay mucha cooperación internacional yo hice un trabajo en un curso que hicimos con la ESAP de 80 horas para la formación en la Junta de Acción Comunal hice un cuadro de una serie de organizaciones de cooperación internacional que el mismo municipio la misma alcaldía pudiera coordinar para la consecución de recursos e impulsar la innovación otra cuestión y ya terminando es la visión integral de seguridad yo pertenezco a muchos grupos de seguridad porque vivo hace 24 años en Camundí tuvimos graves problemas graves de seguridad en mi condominio desde eso trabajo en la seguridad más como prevención y disuasión y coordinación y me molesta mucho cuando veo una visión militarista de la seguridad la seguridad tiene que tener una visión integral y sistémica que quiere decir mirar las causas la causa la inseguridad no aparece allí de un día para otro la seguridad tiene unas causas sociales yo veo que el plan toma en cuenta eso pero me parece que nosotros tenemos que trabajar mucho más en que no haya delincuencia a controlar la delincuencia obviamente hay que controlarla porque una vez esté activada pues no se puede dejar que hagan lo que quieran y por último es el gran potencial humano yo le hago a Jessica y a todos los secretarios del municipio una invitación tenemos un enorme potencial humano en Jabundí no solo en nuestro sector por el sector por todos los sectores encuentro personas de grandes capacidades que estarían dispuestas a contribuir aún en mi Junta de Acción de Acción Comunal hay gente que se ha ofrecido a colaborar en proyectos concretos muchas veces no necesitan ni siquiera un pago puede que en alguna ocasión se haya que contratar pero en otras ocasiones se puede entonces por el potencial humano que hay en Jabundí me parece que se debiera generar un sistema tecnológico que se acumule que se sepa en donde está y quienes estarían dispuestos a contribuir yo no sé si estas ideas pueden ayudar un poco a que sean tenidas en cuenta en el plan pero por lo menos tenía la idea de venir no puedo estar todo el tiempo acá pero si por lo menos dar algunas de las ideas no son todas mías sino que algunas han surgido dentro de la comunidad y dentro de la Junta de Acción Comunal muchas gracias 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 a usted profesor le da con la invitación formal las sugerencias que usted acaba de exponer profesor tengo la amabilidad las sugerencias que usted acaba de exponer lo invito que nos las haga llegar de manera formal por un correo de manera escrita a la corporación a la mesa directiva o al secretario para poderla incluir en el panel de sugerencias que vamos a hacer el plan de desarrollo de acuerdo claro muy amable no pero te agradezco claro para poderlo tener en cuenta si no va a quedar perfecto muchas gracias secretario continuemos con el siguiente punto por favor séptimo en el municipio de Jamondé un redazo sin parte Colombia y eres tú mi querida ciudad son tus glorias plazones del valle y tus dentes un mar de bondad joya hermosa cual tú quien la halle no podría por menos que amar jamondí perla fina del valle hoy tus glorias queremos cantar en tu historia hay guerreros valientes que el poder español sometió hoy tus hijos luchamos perdientes para darte un lugar con amor un lugar que apreciente tu gloria libre siempre de toda opresión como un día que enriqueces la historia de Colombia libre la nación muchas gracias a toda la comunidad a la persona que participaron secretarios honorables concejales quedan todos convocados para el día de mañana viernes viernes 10 de mayo 9 de la mañana que tengan un buen día a todos muchas gracias